¡Colombiano, colombiano! ¡Colombiano, colombiano, colombiano! ¡Colombiano, colombiano! ¡Colombiano, colombiano! Te invitamos a cantar y te invitamos a gozar Y si tambor, si tambor, si tambor ¡Pero qué rico! T-M Cuba Aya 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 En aquel ritmo yo lo saque de Colombia en aquel ritmo yo lo saque de Colombia Ese ritmo yo lo saque de Colombia pa' que bailen toditos en hasta El Mirilá pa' que bailen toditos en la Pa Shadow Périgeno XX5 , recognizeso láspanis En aquel vuelo tédico Périgo la marica Vengo los zona kilos y también la nigúnica En aquel vuelo quiesito Andrejco la marica Vemos los múltiplos, sus cameras y tú le caballan ¡Vamos, no hay! ¡Vamos, no hay! ¡Vamos, no hay! ¡Que arriba las manitas a todo mundo! Al aplauso, ahí al aplauso Y el aplauso va seguido así Gracias a ustedes Ya llevo 42 años tocando Bendito Dios y benditos ustedes Tengo 14 años de no ir a la Unión Americana Y este próximo año, 2016 Iniciamos la gira de la Guayaba y los plebeyos por toda la USA Muchas gracias a ustedes Ustedes son los responsables de todo lo que pasa con los plebeyos ¡Gracias! ¡Y todos arriba las manitas! Ehhメeoh ¿Cómo dice? ¡Eh! E-D- E- k- E- 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 Í Mis amigos de esta vida 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 Te queremos saludar Te queremos saludar Te queremos saludar Te queremos saludar La Guaya ve los plebeyos La baja ya me lo está bella Te invitamos a cantar Te invitamos a gozar Sienta por y sienta por y sienta por y sienta por ¡Buenos agdos! Vamos a ver si es cierto Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Yo estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Te queremos saludar Te queremos saludar La guayama en los prebellos La guayama en los prebellos Te invitamos a cantar Te invitamos a gozar La guayama en los prebellos La guayama en los prebellos Hola que tal mis amigos mis amigos de esta vida, vayan a Colombia, vayan a Colombia, mis amigos de esta vida, todos colombianos, y todos colombianos. Como diríamos, repitiendo, vamos todos a bailar, con la mano a carnaval, con la mano a carnaval, como dice, vamos todos a bailar, con la mano a carnaval. Con la mano a carnaval, con la mano a carnaval, con la mano a carnaval. Ahí se va, adeo, 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 adeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!